¡Way! ¡Uchcholita! ¡Iscancholita! ¡Y machaisazumari! ¡Añesinaga! ¡Y esa guitarrita! ¡Con fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fierza! ¡Y seguimos adelante! ¡Turupo! ¡Alifra! ¡De Bolivia! ¡Escol! ¡Ay, señor Camacho! ¡Uch! ¡Tamuna huacchum! ¡Ay, señor Camacho! ¡Uch! ¡Tamuna huacchum! ¡Bieja kuchipata! ¡Bezakum ca huacchum! ¡Bieja kuchipata! ¡Bezakum ca huacchum! ¡Kai vieja añesan! ¡Pitamuna huarín! ¡Kai vieja añesan! ¡Pitamuna huarín! ¡Pagumatari! ¡Ven de Pachiatari! ¡Pagumatari! ¡Ven de Pachiatari! ¡Y ahora sí! ¡Cómo se baila! ¡La gente de Trópico! ¡Piñatari! ¡Espinaota! ¡Chimoré! ¡Ibirgazama! ¡Y todo Trópico! ¡No soy de la izquierda! ¡Ni de la derecha! ¡No soy de la izquierda! ¡Ni de la derecha! ¡Soy el campesino! ¡Que siempre hay cosecha! ¡Soy el campesino! ¡Que siempre hay cosecha! ¡Cabacha fumarín! ¡Soy la cosita! ¡Cabacha fumarín! ¡Soy la cosita! ¡Cómprueba la gente! ¡Para sus protestas! ¡Cómprueba la gente! ¡Para sus protestas! ¡Y cómo se baila! ¡Julia! ¡El pasito sensual! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Estas polleritas! ¡Y así! ¡Así! 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 ¡Cómo! Estos policías son unos motines Estos policías son unos motines Nos dan la espalda cuando les conviene Nos dan la espalda cuando les conviene ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza compañeros! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza compañeros! ¡Por Nueva Bolivia! ¡Juntos no seremos! ¡Por Nueva Bolivia! ¡Juntos no seremos! ¡Esa alegría movita! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Y cómo se baila señor! ¡El impredo claros! ¡Señor! ¡Johnny Franco! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Añas es una! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Asesina!